El mundo que conocemos hoy no siempre fue así, y el futuro tampoco será igual. A lo largo de la historia de la Tierra, los continentes han estado en constante movimiento, fusionándose en supercontinentes gigantes rodeados por un único océano. Hace 1.800 millones de años, surgió Columbia. Luego, hace 1.000 millones de años, fue el turno de Rodinia. Y se estima que hace unos 300 millones de años, Pangea dominó nuestro planeta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo será nuestro mundo dentro de 250 millones de años? ¿Existirá alguna posibilidad para la humanidad en ese futuro lejano? Hoy, vamos a adentrarnos en un escenario inquietante para el futuro de la humanidad, una sombría predicción científica que sugiere que el 92% de la superficie terrestre podría volverse inhabitable para los mamíferos. Para entender mejor lo que nos espera en el futuro, es necesario hacer un viaje al pasado. Hace aproximadamente 300 millones de años, todos los continentes que conocemos hoy estaban unidos en uno solo llamado Pangea. Este supercontinente fue el resultado del movimiento de las placas tectónicas. Las inmensas capas de roca que conformaban la corteza terrestre y que, impulsadas por el calor interno del planeta, se desplazaron lentamente. Pangea persistió durante unos 100 millones de años, hasta que gradualmente comenzó a desgajarse en los continentes que conocemos en la actualidad, configurando el mapa geográfico que hoy nos resulta familiar. Sin embargo, este proceso no se ha detenido. Las placas tectónicas siguen en movimiento constante, modelando la forma de nuestros continentes. Según las proyecciones científicas, en unos 250 millones de años, todos estos continentes volverán a unirse. Cuando la colisión de América con los continentes de África, Europa y Asia se fusionen, cerrando por completo el Océano Atlántico e Índico, creando así un nuevo supercontinente, al que han bautizado como Pangea Última, nombre que se debe a la creencia de que este será el último supercontinente que presenciaremos en la historia de la Tierra. Ahora, te estarás preguntando cómo será este nuevo supercontinente y cuál será su impacto en la vida en la Tierra. Estas son las interrogantes que los investigadores han abordado y para responder a estas incógnitas, utilizaron modelos climáticos y simulaciones por ordenador para vislumbrar las tendencias de temperatura, viento, lluvia y humedad que esperan al futuro de nuestro planeta. Según el estudio realizado por Nature Geoscience, la Pangea Última será un entorno en gran medida inhóspito, y aunque históricamente los mamíferos, incluidos los humanos, han logrado sobrevivir gracias a su gran capacidad de adaptación a condiciones extremas, en un futuro no lograrán sobrevivir. ¿La razón? El mundo se tornará más cálido y seco, creando un clima extremo que resultará insoportable para muchas especies. Esto se debe a tres factores principales, un sol más brillante, un cambio en la geografía de los continentes y un aumento del dióxido de carbono. El sol desempeñará un papel crucial en esta nueva realidad, ya que estará más cerca de la Tierra, emitiendo mayores dosis de energía y sobrecalentándola. Esto hará que emita en promedio un 2.5% más de radiación solar y que el efecto invernadero sea más fuerte. Además, la formación de un nuevo supercontinente unirá todos los continentes nuevamente. Esto llevará a una geografía diferente, alterando las corrientes oceánicas y atmosféricas que son las responsables de distribuir el calor por el planeta. La transformación del paisaje también será evidente, con menos áreas verdes y más desiertos. Esto tendrá un efecto negativo en la capacidad de la Tierra para absorber dióxido de carbono y aumentar el albedo, que es la reflexión de la luz solar en la superficie. Además, el incremento de dióxido de carbono se deberá a erupciones volcánicas más frecuentes y masivas provocadas por la formación del supercontinente. Estas erupciones liberarán grandes cantidades de este gas a la atmósfera, lo que contribuirá aún más al calentamiento global del planeta. El resultado de la conjunción de estos eventos quedará un ambiente inhóspito, marcado por temperaturas a niveles insoportables, con medias entre 40 y 50 grados Celsius y máximas aún más elevadas. La humedad será alta, lo que hará que el calor sea sofocante y difícil de mitigar. Tanto los humanos como la mayoría de las especies de mamíferos no podrán sobrevivir en estas condiciones, debido a su incapacidad para sudar y enfriar sus cuerpos. Los investigadores calculan que, en contraste con el 66% de la Tierra que es habitable en la actualidad, solo entre un 8 y 16% del planeta será adecuado para los mamíferos en el futuro. Pero probablemente todas estas especies se enfrenten a su extinción. Esto significa que la humanidad se enfrentará a una extinción masiva, similar a lo que ocurrió hace 65 millones de años, cuando un meteorito impactó contra la Tierra y acabó con los dinosaurios y el 75% de las especies. En este escenario apocalíptico, solo las formas de vida más resistentes y adaptadas, como algunas bacterias, hongos, insectos y reptiles, podrán sobrevivir. ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación devastadora que se avecina? En primer lugar, debemos comprender que ciertos eventos como el movimiento de las placas tectónicas y la evolución del Sol están más allá de nuestro control. La formación de un supercontinente y el aumento de la emisión de energía solar son procesos naturales que han ocurrido en el pasado y ocurrirán en el futuro, independientemente de nuestras acciones. Pero esto no significa que estemos indefensos. Los científicos proponen algunas soluciones y alternativas para enfrentar este futuro incierto. Una de ellas es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, una medida crucial para mitigar el cambio climático y sus consecuencias devastadoras. Otra opción es el desarrollo de tecnologías que nos ayuden a adaptarnos a las altas temperaturas, como sistemas de refrigeración, ropa térmica o refugios subterráneos. Además, la exploración espacial se presenta como una posibilidad buscando otros planetas habitables donde la vida pueda prosperar si la Tierra se vuelve inhóspita. Sin embargo, el destino de la vida en el nuevo supercontinente dependerá de la ubicación, ya que existen varias teorías sobre dónde podría formarse. Esto determinará si las condiciones serán propicias para la vida o no. Según el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA, advierte que el modelo actual de supercontinente no considera factores de enfriamiento, como las capas de hielo, lagos y estrechos, lo que lo hace el peor escenario posible. Es importante tener en cuenta que las predicciones de los científicos son inciertas y futuros escenarios podrían alterar los resultados. También es relevante destacar que otros factores evolutivos o relacionados con los humanos podrían causar extinciones de mamíferos antes de la formación del supercontinente. La clave está en tomar conciencia de la situación y actuar de manera responsable. No podemos ignorar la evidencia científica que nos advierte sobre los riesgos que enfrentamos. ¿Estamos dispuestos a tomar medidas ahora para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras o dejaremos que los eventos naturales sigan su curso inevitable? ¿Tú qué opinas? Dímelo en los comentarios. Espero que este video te haya resultado interesante e informativo. Si te ha gustado, no olvides darle un like, suscribirte al canal y compartirlo. Gracias por tu atención y tu apoyo. Nos vemos en otros misterios de la Tierra.